¿Qué tenemos que hacer para poder encontrar nuestros sueños? ¿Cuál es la diferencia del no querer hacer y del no querer vivir? Estamos ciegos cuando no sabemos lo que tenemos al frente. Mi historia es como la de cualquier otro, con sus triunfos y caídas, con la dicha que todos queremos. A veces pienso qué tanto tenemos que sufrir y padecer para poder encontrar nuestra felicidad. Eso no lo sabemos porque nos damos cuenta cuando ya ha pasado. ¡Suscríbete al canal! Ah, ok, amor. ¿Y qué más vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Ah, ya. Está bien. Me parece perfecto. Bueno, amor. Ahora la jugáramos mejor. Después hablamos. Chao. ¿Qué tienes, amiga? Dime. Porque si no conocerás a lo que te llevo dentro de mí. Ah, ya. Tú lo que tienes es despechito despecho. No seas bruja. Daniel no te quiere. Ese quería otra cosa. Y como no se la diste, te hizo y se fue con otra. Hombre, ay, mamita. Ahorita tengo un viejito que me complace en todo. Ay, no es eso. Daniel que se vaya al infierno si es posible. Lo que pasa es que me salió para estudiar una carrera que no quiero. Ah, yo pensé que era otra cosa. Deja que pase el tiempo, amiga. Yo ahorita tengo un año para hacer y deshacer. Ay, ¿tú sabes lo que es estudiar tantos años para hacer bachiller? Y después que lo soy, volver a estudiar. Ja, mi loca, mami. Ja, ja. Ese eres tú. Además, mi mamá me tiene obstinada con la de la universidad. No soporto mi vida. ¿Me odias a mí también? Ay, no. Es un destino. No seas boba. Gracias, mami. Ay, me está llamando el grisito. ¿Aló? Hola, mi pelo de nieve. ¿Cómo estás? ¿Llegaste? Ya voy para allá. Espérame ahí. Cuídate, amiga. Mi viejo rollo llegó. Hablamos luego. Bueno, cuídate. Espero que... no nada. Hermana, tengo que contarte algo. Sí, ¿qué será? Ya viene esto con tu chisme. Bueno, ven y siéntate y conversemos un rato. Es algo, hermana, que me tiene sumamente molesta. Ya tengo ahí. Tú sabes que la amiguita esta de Claudia, esta niña... Ay, Requena. Ay, esa misma. Tú sabes que las vecinas me han dicho que es sumamente liberar esa niña. Ay, no. Eso sí que no lo quiero yo con mi sobrina. Que ande con mujeres de este tipo. Y me contaron en la vecina también, como no son chismosas, que ande tirándole ojo a este señor, al viento le opondo. Ah, no. Cuando llegue la clase tenemos que hablar. Entonces no se puede quedar así. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, que la amiguita esta tuya, Requena, es una libra, a la presa niñita no se le niega a nadie. Un pasito de agua. Es que ustedes creen todo lo que le dicen en la calle. Eso no es así. Además, si ella hace eso, eso es su problema, no el mío. Tú me haces al favor y a mí me respetas, ¿oíste? Ya más, no le pegues. Es más, tú no tienes ningún derecho a cuestionar nuestras palabras. Ahora soy la manera de la partida. Es igual que cuando les dije lo de Daniel. Yo siempre te lo he dicho. Daniel es un buen chico. Nunca ha puesto en duda su reputación. No como otras por allí, que lo que querés es meterte viejos verdes, casados y pares de contar. ¿Y qué sabe uno qué otras cosas más? Ay, Dios mío, ¿pero qué es lo que pasa en esta casa? Me haces al favor y te vas para el cuarto. No te quiero ver más con esa amiguita tuya, Requena. Ay, no la soporto. Ay, no sé si tuvieras las cosas que me dijo. Ay, amiga, me pasó algo completamente malo. Mi mamá me regañó, me insultó y mi tía me pegó con la cara. Sí, porque le dijeron que tú eras una loca y no sé cuántas cosas. Ay, mami, siento mucho que te haya pasado eso. No te preocupes. Así son las cosas. Si yo fuera una loca y les hiciera las cosas en su cara, no dijeran nada. No digas eso, mami. Si ellos dicen esas cosas es porque te quieren. A veces pienso irme y no volver nunca más. Tú sabes que loca y todo, mi familia es muy importante para mí y no hay como estar con la familia de uno. Gracias, amiga. Te dejo. Hablamos luego. ¿Cómo estás? No, muy bien, tía. Échame la bendición. Dios te cuide, bella. Hablé con mis hermanas. Le planteé la idea de que te vinieras conmigo a estudiar a Valencia. Tía, te dije que no les dijeras nada. No te preocupes, sobrina. Les pareció muy bien la idea. Te conseguí un cupo en la universidad más cercana. Te puedes ir hasta caminando. Conocerás nuevas amistades y tendrás nuevas áreas. Así que ve y empaca tus maletas, que mañana a primera hora nos vamos para Valencia, sobrina. Ya tengo todo preparado para lo de la inscripción. Ay, tía. Gracias. Iré a empacar mis maletas. Gracias. 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 Este fue un momento muy importante en mi vida. Pensé que todo se cumpliría. Pensé que mi vida iba a cambiar. Y así fue. Mi tía me apoyó mucho. Nuestro. Nunca pensé que haría tantas amistades en la universidad. La universidad es una forma de hacer cambiar a la persona. Yo fui con la esperanza de estudiar comunicación social. La imagen en mí siempre fue ser una gran periodista o dirigir un canal de televisión. Ya terminado mi primer año de carrera, pensé regresar a mi estado y así ver nuevamente a mi familia. Mi amiga Steffi, nostálgica, fue a despedirme al terminal de pasajeros. Te dije que te quedaras si conoces a mi papá, a mis amigos, viste, si eres mala. Ay, no es para tanto. Te dije que son dos semanas nada más. Y luego soy toda tuya. Nos vemos. Cuídate. Nos vemos. Cuídate. A la vez. A la vez. A la vez. Sorpresa. Bueno, 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 llegó mi sobrina. Que comience la rumba. Ay, gracias, tía Solamente a tu día, yo no existo Ay, a ti también, no, mi, gracias Ay, tú siempre, mami, gracias Eso es para que veas lo que te queremos y te apreciamos, hija Lo sé, mami, lo sé ¿Me puedes explicar qué hace Daniel aquí? Ven, hija, siéntate, debe estar cansada del viaje Hija, con respecto a la pregunta que me hiciste sobre Daniel, él la ha cambiado mucho Él últimamente ha venido a visitarnos aquí a la casa Desde que tú te fuiste Cáy, mamá, por favor Cualquiera cae No, pero él ha cambiado mucho Esa aventura pasajera que tuvo con esa chica fue cosa del pasado ¿Será, mamá? Claro, dale una oportunidad Él es un buen chico, yo te lo aseguro Buenas, permiso, Claudia, bailamos Ay, no, yo estoy muy cansada Anda, hija, baila, vale Esta nada más Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de caer Ey, ey, es hora de bailar Ven y vamos, bebé Ey, ey, ey Es hora de bailar Ahora yo de ti me río y grito Sandy, papo, con el merengazo Hazme caso, te doy un micrófonazo Gratis, fácil, así Te llego en mi carro, te mando en taxi Ahora más despacito, un poco más suavecito A las chicas voy entregando el besito ¡Sombreza! Fuiste tú la que llamaste Voceaste, hiciste señas Pitaste, te arriesgaste Y jugaste a potetas a Sandy, papo, bueno, entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el cipap y Sandy, así ya tú gozaste Que no bailaba, bueno, ya tú empezaste Y con mis ritmos, si querés, ya comenzaste Y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí yo? Esto es el cipap Mi nombre es diferente ¿Diferente? Sí, está cambiada Ha cambiado mucho, está más simpática ¿Quiere decir que antes no lo era? No, no es eso Es que solo es que Quiero que entiendas que sé que cometí muchos errores Y que me arrepiento mucho de eso Dejemos que el tiempo lo diga todo Ahorita mi prioridad es terminar mi carrera Es que la comunicación social es mi pasión Es lo que yo más amo Entonces, y si es, tendrá que ser Bueno Claudia, tienes razón Los estudios son una prioridad Y tú tienes que terminarlo Yo te esperaré el tiempo que sea necesario Al transcurrir mi semana de visita en San Fernando Daniel quiso hablar conmigo de un tema muy importante Estaba muy intenso Hasta que decidí ir a su casa Mi amor, y ahora que estamos aquí A sola Yo quisiera que Entendieras que ya tenemos tiempo Que hiciera una prueba de amor Ya sabes a qué me refiero ¿Una prueba de amor? Pero es que yo te amo Pero vamos, ando, vamos a la puerta No, 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 no ¿A qué te refieres? Ah, tú sabes No, 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 Daniel Yo no quiero tener relaciones ahorita Eso a mí me da mucho miedo Pero vamos, mejor, ando, ven No, no, no Ven Gracias, qué noche Sí, mi amor Qué noche Aunque Estaba pensando que no nos cuidamos Tranquila, mi amor Yo me percaté de eso Mira ¿Es segura? Sí, claro, mi amor Confié en lo que me dijo Confié en la pastilla El estar con Daniel fue muy especial Son momentos que nunca olvidaremos Porque son marcas que quedan para siempre Desde ese día Mi vida cambiaría Regresé a Valencia a continuar con mis estudios Luego de un tiempo Comencé a tener síntomas extraños Y supe que estaba embarazada Cité a mi mamá y a mis tías Para darles la noticia Aunque sinceramente No fue nada fácil ¿Qué será lo que nos quieren contar ahora? Seguramente Este Pero ya, dejen de hablar tanto Bueno, mamá Tías Aprovechando que ustedes vinieron Quiero decirles que Seguramente te caerán Algunas materias de la universidad Ay, ya Déjala hablar Bueno Bueno, pero ¿Qué esperas para abrir? Abre la puerta A ver quién es ¿Por qué estás tan nerviosa? Bueno, pero ¿Cuál es el problema? ¿Ya me tienes preocupada? ¿Qué es lo que pasa? Cuéntame de una buena vez Ya, Dino No tienes nerviosa ¿Qué quieres contarle? Bueno, es que Estoy embarazada ¿Qué? Como escucharon Está embarazada Con razón la noté tan nerviosa Estos últimos días Pero yo estoy dispuesta A asumir mi responsabilidad Desde que tienes que asumir Tu responsabilidad Tienes que asumirla Pero cálmate Te noto muy alterada Y de ahora en adelante Dime qué va a pasar Con tus estudios Cuéntame, ¿qué harás? Bueno, tienes que casarte Tú no trabajas Tienes que asegurar Tu futuro y el de la criatura Que viene en camino Yo no quiero hacerlo Pero es que tienes que casarte Tienes que tener una base Para criar a tu bebé Yo no me quiero casar Y con tantos megas Anticonscientivos No se pudieron cuidar Ni siquiera una bolsita plástica Ay, mamá Tía Tía, nada Yo pensé que venía Para un cierre del proyecto Y me sales con esto Ay, siento un dolor Señora Irma ¡Ale! Ay, tía Me siento culpable Por todo lo que pasó Y ahora mi tía Irma hospitalizada Pero no te preocupes Sobrina Yo te apoyo Pero en estas condiciones Se me hace muy difícil Como comprenderás Yo no me los puedo traer A vivir todos conmigo Bueno, tía Gracias Te entiendo Regresé de Valencia Mi embarazo se complicó Todos los sueños que tenía Se fueron Ahora mi meta era vivir y luchar Por el ser que crecía dentro de mí El dejar la universidad en Valencia Me enseñó a luchar más Tenía que seguir luchando Es como dijo Requena No hay como estar con la familia de ONU Daniel estuvo conmigo Y yo no perdí la esperanza En seguir estudiando lo que más me gusta Ya era un inicio Pero como si fuera poco Mi doctora me informó Sobre las complicaciones De mi embarazo Mira, tenés un embarazo Con una placenta breve De 25 semanas ¿Por qué? Para dar todas las indicaciones Bueno, claro Tienes un embarazo muy delicado Debes guardar reposo Debes prevenir Las relaciones sexuales No puedes tener relaciones sexuales Bajo en las circunstancias Y ser estrés Nada de amargura Si es posible estar acostada Lo más que puedes O sea, doctora Yo puedo perder a mi bebé Puedes perder a tu bebé Con solamente ser el mínimo esfuerzo Así que tienes que tener Mucha, mucha delicadeza Con tu hermanos A veces me río de tanto Que he vivido Pero todavía sigo luchando Y sigo adelante Tengo una bella familia Tuve una hermosa hija Y continúo con mi sueño De ser una gran comunicadora social Es por tu amor Es por tu amor que hoy lucho por mi vida Es por tu amor que hoy sanan mis heridas Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado a luchar por mi sueño Gracias Dios mío Porque me has permitido seguir adelante Solamente te pido que me sigas ayudando Este amor que hoy me ha enseñado a ser feliz Este amor que hoy me ha ayudado a recordar Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem que o Greg é bom Menina fica à vontade Entra e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar Vão nessa gata Me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dançar Polar Até o som E a gata Me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dançar Polar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me liga mais tarde Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dançar Polar Até o som E a gata me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dançar Polar Que hoje vai rolar Ai Saliou o anil de trofesa Que hoje vai rolar Olha o som Não 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 Eu sei que não tenho que ver Ai Não 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 Quando chega a Claudia Temos que falar Amor Amor Tres, dois Grabando Amor Amor Quando chega a Claudia Temos que falar Isso não Me contaram a la vecina Que essa menina é Muito, mas muito liberada Ai, não Isso é que eu não quero Que minha irmã anda como veja Essa carta E me contaram se a minha cara Sim Essa é a araña Sim Também é essa palavra? Sim 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 E me contaram se a minha vecina Estão tirando a minha lente Ai, que hito este? Ai, ai Ai, ai Al hito Leopold Que sexo? Sim Ai, ponte abaixo Sim Claro, sim 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 Tres, dois Silencio todo mundo Grabando Más fuerte la voz, por favor Tu gana es el favor E a mim a respeito, ouviste? No, no, no tienes derecho De acuerdo Para que te rie No Tu gana es el favor De a mim a respeito No te amo No te golpees No te golpees No te golpees No te pegue 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 Es igual que cuando le dijeron a Daniel Y no me creyeron Daniel es un buen muchacho Pero te lo he dicho Daniel es un buen muchacho Nunca lo he cuestionado Y que haces viendo la cámara? Si, si, si Grabando Pero ya trae cantelema Me voy a poner la cara Es el que están vendiendo otra vez Y no hay nada más importante Que sea por la familia de hoy Que va? Grabando Hola Chama, como estas? Mira que no hay nada más importante Que nadie la vea Que nadie la vea No, no, eso es lo de mí Grabando Porque se ríe No! Bueno, pero que esperes para abrir Abre para ver quién es Ay no, llaman No hay nada más Ay no, llaman No hay nada más No puedo 3, 2, 1 Grabando Bueno, ¿es que? Estoy embarazada Estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad No chicos Estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad ¿Por qué te reíste? No, bueno Grabando ¿Cómo escucharon? Está embarazada ¿Cómo estás? De nadie 3 ¿Me vuelvo a mandar? Ya me cansó la cuestión Ahora sí creo que me va a dar de verdad 3, 2, 1 Grabando Ya que tienes que asumir tu responsabilidad Tienes que asumirla Pero cálmate Te noto muy alterada No 1 Grabando Esa chiquita no se casa Yo no Le dices no me quiero casar Fernando, ¿serio? Grabando Pero es que tienes que casarte Tienes que tener un futuro para criar a tu bebé Ay no, llaman Ay mamá Ay mamá Tía Tía nada Yo pensaba que venía para un cierre de proyectos Y me... ¿Sabes con esto? Ay Qué decepción ¿Qué tienes? Ay 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 Tía me siento culpable por todo lo que pasó Ahora mi tía hospitalizada Esa ya no había quedado Bueno 2, 1 Grabando No va mi amor Andrés Tienes que te va a gustar Tienes que te va a gustar Dos Silencio Uno No Tienes tú y te acercas a ella No, 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 no O sea Hace como que si estuviesen bailando por supuesto Jajaja ¿Dónde le dices? Ya va Ya va Ya va Ay Ay si nos abrazamos Se abrazan de una vez Sí ¿Dónde? Dice Si eres mala No me amas Y ahora en adelante Solo escríbeme postales Dice Porque personalmente No lo hagas Otra vez de aquí Sí Es que tienes que hacerlo Porque está Si te pade Me estás Me estás tapando Chismeando Aja Eso Si te cuento Que esto Rascada Esa Jajaja Pero bueno niña Baja a seguir Vale ¿Hasta cuándo? Pero bueno ¿Qué pasa aquí? Empaca tus maletas Que en media hora nos vamos Tenemos que estar muy temprano Mañana para lo de tu inscripción Y así Jajaja Eso es eso es Diez segundos más Diez segundos más Diez segundos más Si Especialidad